y agradecido con que el Puebla me abrió las puertas para llegar acá y bueno ya el reto mío es poder aportar al equipo y poder ganar cosas importantes acá para para la historia sí me estoy preparando para llegar al nivel que en el que están los muchachos y poder darle esa alegría a toda esa esa hinchada que de verdad quieren vernos crecer quieren vernos ganar y y bueno a nadie le gustaría entrar a la cancha y hacer las cosas mal yo la verdad que soy una persona muy tranquila una persona que me gusta trabajar una persona muy humilde y creo que el éxito va en base a eso en la humildad siempre en cada equipo que llegó llegó con la mentalidad de que voy a ganar saber que todos los compañeros tiran para el mismo lado y que el cuerpo técnico también y que bueno estoy para grandes cosas y espero mi oportunidad